Este bicho de momento es intocable. Dime que hay TP ahí. Vamos a hacer... Vamos a hacer esta. Ahí. Nos han abierto el ojal. Esto es porque en este juego... A diferencia de los otros Tails, el nivel máximo es el 100. Por eso es tan difícil sin ojarmear. Porque no hay bichos que te den puntos. Y nada más tienes una diferencia de un level por encima. El 70% de las experiencias que te daban ya no te la dan. Están solo el 30. Están dos levels. Otro 70 menos. Y ese es el problema. Porque solo llega hasta el level 100. Hola. Oh lord, dohalim, ¿sois vos? Carne y hueso. ¿Algún problema? Yo no lo llamaría, sí. ¿Habéis oído rumores sobre lo que ocurre en esta zona, mi señor? No, la verdad. Por casualidad, ¿sabes algo acerca de esos rumores, Kisara? Algo sí. Es que se oiría la tierra retumbar y que de noche se ve una luz muy extraña. Resulta que los rumores son ciertos. Dice que yo a esa estrella fugaz. Me ha dejado pasar cosas extrañas. Guau, otro bicho imposible de matar. De hecho, he intentado hablar con los guardias, pero me han cortado y me han advertido que no me acerque porque es peligroso. Si así es como tratar a los ciudadanos de a pie, debería tener una pena charla con ellos. No, si les dices algo, se hará un buen lío. ¿Es que hable yo con ellos? Espero un momento. ¿Han mencionado una estrella fugaz? Sí, me temo que va a pasar algo malo, pero no sé qué puedo hacer. Podría ser, sí. Una de las luces que me creen de la aguja. Imposible, este es el tipo de rumor que no podemos ignorar. No temas, lo investigaremos. De momento, que nadie se acerque a la zona hasta que se esclarezca la situación. Muchas gracias, Lord Dohanim. Lo comprendo, te he mucho cuidado. La chinofán no es intenso, eh, hoy. La gracia. Sí, la primera de esta versión. Básicamente son cuatro monstruos, ¿no? Por lo que se ve. Y me van a abrir el ojete, los cuatro. No, ni de coña tengo en el. Hola. ¿Y esto? Es como si la piedra estuviera viva. Estuviera cara. Totalmente, por lo que tengo entendido, no estaba aquí antes. No, no, desde luego. Eso te digo yo. Los antiguos escritos hablan de un templo daniano consagrado a un espíritu de la tierra. Pero quería que no quedaba nada. A jugar por el aspecto de la piedra y de la amanecia que la cubre, diría que lleva aquí bastante tiempo. Esta zona abunda la energía astral de tierra. Eso explicaría la abundancia de hierro. Voy a tratar de ser una de las luces de la aguja. No veo ninguna señal de vida. Quizá podemos pasar por debajo de esa cara. ¿Qué hacemos? No tenemos elección, iremos a investigar. Dar media vuelta no va a solucionar nada. Si no lo estás, daré la impresión de que nos va a tragar si entramos. Sí, parece un amante, ¿verdad? Explorar el templo. ¿Por qué estoy ya en posición de ataque? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy en posición de ataque? Porque estoy en posición de ataque, pero se me ha vuelto a bloquear esto. Vale, se me ha vuelto al principio. Nivel 60 es que están más chetos aún. No voy a matar a uno, ni a uno. Bueno, 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 bueno. El líder parece este. Bueno, bueno, bueno. Es el ataque 16.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. nadie hace esta mierda, 25.000 por lo menos la puta cabeza, entre los dos vamos 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 sí escucha y la xp perdona hola hola mi xp no solo se llama a teje a teje hola xp hola quiero mi xp pero lo hemos perdido porque si no me dan bueno y c y y y esto es todo serido, ¿eh? Y esto es todo, 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 ¿eh? Vale, no creo que nada, ahora que. Otro, otra vez no, por favor. Este golpe ya lo limpio. Aquí no hay nada. Bueno, me va subiendo como pasa el tiempo. Aquí hay allí, supongo. Pues el borde sale. Sí. Vale, y no sé qué hay ahí, pero hay algo gordo. Vale. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no sé cómo salir tampoco ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no es una gran experiencia esto, estamos todo el rato en combate. ¡Suscríbete al canal! 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 No entres soldado, no entres ahí que madre mía, madre mía, eso es Ringwall, de ahí no se sale, me cago en Ringwall, tipo de infierno, el infierno es la dungeon esa, los que han salido ahí son nuevos, es una cosa, eh, marzo de guerrero, 15, de ataque, penetración 40, menos accesibilidad, 60, creo que voy a dejarlo por aquí, voy a pegar un chino farmeo realmente intenso ya, a ver, tengo zonas, esta no vale, porque no me dan experiencia, esto al rato combate, pero no me dan experiencia, o sea, que finalidad tiene ni, ni como se salen ni se avanza ahí, porque no sé ni si está avanzando ni nada, pero por ejemplo la cua es que se puede chino farmear, estos son los levels, ya nos ponemos un poquito más a tono, y supongo que habrá, habrá más luces de estas, supongo, que aquí habrá una, no, eh, diez, hay cuatro, aquí no hay ninguna, Galagia, tampoco, esta es la de venancia, una, al sacar, aquí habrá otras, son dos, tres, que es la cueva, botaron, creo que he gastado, a ver, ¿eh?, ¿por qué he gastado?, ¿para ser el GTP? todo mera, looks a frog, pero desbloqueado derrochador el accesorio este nivel 4 Cuidate por igual esto Es casi más fácil Esto cuesta un cojón ¿Dónde está el cojón? Bueno, esto es un poco goleado Quiero pasar esto Es el destino Bueno, esto es que Vale Mental 60 Mental 120 Esto ya tiene que estudiarlo A ver, me interesa ahora este Este La defensa mental es bueno, se equilibra con la defensa Para hacer esto tienes que pegarte un chino farming De basura Que lo flipo Pero si nos farming de los gordos Vale Vamos al equipo Ya elegimos en el guerrero Tenemos 752 de penetración Que no está mal 800 de ataque Que no está mal Porque son 104 Y 60 de defensa elemental Ahora Cambiamos esa penetración más 40 Por 60 más de ataque Dale a la cuenta Dale a la cuenta Dejarlo en penetración Para dar defensa De momento va a ir así Vamos a probarte Vamos a probarte Esta Te quedas igual Solo que tienes objetos raros Que no estábamos Que no estábamos También ponerle aquí gente de ataque 60 de ataque ponerle aquí con mucho perezo con mucho perezo ponerle 60 de defensa elemental ponerle 60 de ataque 60 de ataque sería en 859 si se lo quito 695 o sea, 755 el 15% a ver, vamos a hacer números 768 68 hay que estudiarlo pero creo que se lo voy a poner creo que se lo voy a poner para que se sea vale eran 868 la defensa, la defensa elemental y la resistencia están no están muy altas pero más o menos están equilibradas 10 arriba, 10 abajo 10 abajo progresivamente la defensa elemental y la resistencia está a ver, la defensa no está mal 352 la defensa elemental y la resistencia está Que es lo del golpe de glacia Pues nada más nada Tengo que hacerlo El infierno en la tierra, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Dios! hay que ver estos goles, porque estos goles nunca, osea, estos son nuevos de aquí tal vez te trajeran Nilem, a ver que trae Fragmento de arcilla, cuadro. Fragmento de arcilla me hacen falta para algunas armas, ¿no? Para algo me hacen falta fragmento de arcilla Pero vamos, que va a venirse un chino farmeo, pero uff, pero loco Voy a guardar, lo voy a dejar por aquí, después de llevarme estas tremendas palizas Nivel 44 Realmente voy a chino farmear hasta el nivel 54, que es lo de la cueva Porque al estar por debajo del nivel me dan mucho más XP Y una vez esté equilibrado me darán lo suyo, y una vez suba este nivel por encima de ellos Debajo, osea que voy a chino farmear a saco, lo voy a poner, me cocinaré mejoras de XP Esas que me dan un 16% más Más las vitaminas Es un 30%, ya es un 46% más Solo tengo el doble Un 246% más de XP Así que voy a hacerlo Dejalo por aquí No voy a acelerar ni el juego, porque es que me voy a poner ya a farmear Nos vemos mañana Ciber, gracias por pasarte y por ver La tremenda pronga que nos acaban de meter Muy fuertemente Nos vemos, chao chao